¡Venga, venga! ¡Compra sus antorchas inconvenientes! ¡Venga, venga! ¿Tú quieres trabajar creando ridículos inventos y aparatos locos? ¡Entonces llama ahora! ¡A Pax o Aliguá! ¡Ulvide a Locas, la fábrica! ¡Donde vas a inventar y yo voy a cobrar! ¡Por favor, estoy desesperado! ¿Verdad? ¿Podría decirse que... ...estás muy cansando de todo esto, Blitzo? ¡Lárgate! ¡Venga! ¡No, en serio, sal de mi puta oficina! ¡Venga, venga! ¡Y bienvenidos sean todos ustedes al Festival de la Cosecha de la Luna en el Anillo de la Gira! ¡Y para comenzar tenemos al Gran Príncipe Stolas! ¡Quién le va a dar comienzo a los juegos de la puta! ¡Y venga, venga! ¡Esta es la primera vez que tenemos un empate y dos ganadores de los Juegos del Dolor! ¡Y aquí están Striker y mi querido Blitzy! ¡Se le estás ganando a él!